Inicialmente con el comando de línea vamos a dibujar el triángulo que queremos resolver el primer punto en el origen es 0,0 seguido por las coordenadas del segundo punto que serán 50,100 introducimos estos valores y el tercer punto que es 60,20 cerramos con C el triángulo y ya tenemos nuestro triángulo vamos a iluminarlo con el comando Hatch seleccionamos los objetos que propiamente son cada una de las tres líneas que conforman el triángulo damos Enter y ahora seleccionamos como patrón sólido el color que queremos para nuestro triángulo, en este caso azul damos OK y ahora con el comando de polígono seleccionamos el polígono con tres lados la opción Edge y seleccionamos cada uno de los vértices de los lados del triángulo para dibujar nuestros triángulos equiláteros en cada uno de los lados del triángulo original utilizando el mismo comando polígono tres lados Edge y especificamos el primer punto haciendo clic en uno de los vértices hacemos clic en otro de los vértices y ya tenemos nuestro segundo triángulo equilátero vamos por el tercero con el mismo comando 3 Edge y seleccionamos uno de los vértices hacemos clic en el primero ahí está el clic y ahora vamos al segundo hacemos el clic ya tenemos nuestro tercer triángulo ahora vamos a dibujar las líneas de los vértices de los triángulos equiláteros al vértice original opuesto ahí está la primera línea vamos con el segundo triángulo hacemos clic en el vértice del triángulo equilátero hacia el lado opuesto en el triángulo original y el tercero hacemos la misma operación como ya podemos ver hay un punto en el cual las tres líneas se te cruzan que es la intersección con el comando de ordenadas vamos a calcular la dimensión hacemos clic ahí y ya tenemos el valor de Y que es 26.86 vamos y seleccionamos el mismo comando hacemos clic seleccionamos el punto de intersección y ahora ya tenemos el valor de X que es 48.62 a continuación podemos colocar también el valor de las coordenadas de los tres puntos de nuestro triángulo original ahí tenemos nuestro valor de Y para uno de los puntos hacemos clic otra vez y tenemos el valor de X para ese mismo punto utilizando también el mismo comando seleccionamos el otro punto y ahí tenemos nuestro valor de Y y el valor de X que son los valores que introducimos al principio y el valor de X